Necesito esa luz en el túnel Necesito esa luz en el túnel Necesito esa luz en el túnel Uno así que moje mis labios de arena seco como túnel Tarde te estuve Tarde te estuve Yo tarde te estuve Necesito esa luz en el túnel Uno así que moje mis labios de arena seco como túnel Se luce en el túnel Se luce como túnel Necesito esa luz en el túnel Uno así que moje mis labios de arena seco como túnel Pronto te fuiste aunque tarde te estuve Ahora mi cama está hecha de cristales A cambio de que tú duermas entre nubes De casa tranquilo pupilo que nadie va a hacer que me hunda Tú eso no lo dudes Catorce velas crepitan dentro de mi alma Me recuerdan que fuiste mi halo Doce gotitas de lluvia sucean por estas mejillas rompiendo en el faro Para mí verte nacer hubiese sido el mejor regalo Eso lo tengo claro Pero por necio no sentía el aliento tan solo ese frío al verte escapar de mis brazos Me cortaría las manos por verte decirme papá y abrazarme Me sacaría los ojos por verte jugar los columpios del parque He llorado un océano Surcaría 25 por poder besarte no sé si seguir adelante Y si lo hago será para no volver a fallarte Tú hubiera robado la luna Hubiera matado a quien fuera si pudiera mecer tu cuna Sé que no supe ni estar a la altura y ahora lo pago con creces ¿Para qué quiero mares y fatal los preces? Más de mil anzuelas surcando las olas y de esas mil cañas no pica ninguna Quiero tenerte en mi seno otra vez Quiero traerte de nuevo a la vida Por ti me arranco a pedazos la piel No viste la tuya y te debo la mía Mi sonrisa no va a florecer Hasta que no esté contigo otra vez Y ya me van sobrando los días Ve que tú recuérdame Que tú y tu madre soy para mí las ganas de ser Un hombre capaz de volar sin temor a caer Para surcar el cielo volver a quererte y dar el cien Pobre necio autorullado por su mente infiel No supo ver lo que ofrecía si murió de ser Ahora vive atormentado por todo lo de ayer Ahora sabe lo que vale no poder retroceder Ya lo sabe bien Ve que tú recuérdame Que tú y tu madre soy para mí las ganas de ser Un hombre capaz de volar sin temor a caer Para surcar el cielo volver a querer y dar el cien Pobre necio autorullado por su mente infiel No supo ver lo que ofrecía si murió de ser Ahora vive atormentado por todo lo de ayer Ahora sabe lo que vale no poder retroceder Ya lo sabe bien Ve que tú recuérdame Ve que tú recuérdame Ve que tú recuérdame Ve que tú recuérdame Gracias por ver el video.